La Empresa Social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramurales, extramurales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia. Porque tu salud es lo más importante. Salud Damos. Llega a tu hogar todos los jueves a las 3 de la tarde por San Pedro TV. Salud Damos. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad e información de interés para la comunidad. Salud Damos. Le damos la bienvenida a todos los televidentes de San Pedro TV. Este es el programa de la ESE Hospital Santa Isabel. En esta ocasión nos encontramos con el gerente del hospital, el doctor Oscar Hernano Campo Valencia, quien nos estará hablando de la gestión, logros y retos del hospital. Gerente, qué bueno estar con usted en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias Juan Pablo. Un saludo muy especial a toda la comunidad que nos ve a través del canal San Pedro TV. Con mucho gusto para llevarles información acerca de nuestro hospital, para que toda la comunidad tenga conocimiento de primera mano de cómo va nuestra empresa Hospital Santa Isabel. Gerente, entremos un poco en materia. ¿Qué servicios ofrece el Hospital Santa Isabel? Muy bien. Hoy el hospital tiene un portafolio de servicios supremamente bueno, importante y generoso para toda la comunidad. Somos un hospital de baja complejidad o un hospital de primer nivel de complejidad. En este primer nivel de complejidad prestamos todos los servicios de consulta médica, consulta odontológica, los programas de promoción y prevención, hospitalización, urgencias, rayos X, laboratorio clínico. Predicionalmente tenemos unos servicios de segundo nivel que hemos venido fortaleciendo, hemos venido aumentando en los últimos años y que le permite a la comunidad acceder a estos servicios sin que se tenga que desplazar a la ciudad de Medellín. Es así Juan Pablo que tenemos cinco especialidades médicas, tenemos tres especialidades odontológicas y tenemos otras especialidades como son fisioterapia. En el caso de fisioterapia tenemos dos agendas de fisioterapia. Una fisioterapia con enfoque deportivo que recientemente estamos sirviendo a la comunidad y que le estamos prestando el servicio no solamente en el casco urbano sino también en el puesto de salud del Corregimento Ovejas. Tenemos psicología, tenemos la óptica Isabelita donde prestamos la consulta de optometría y suministro de lentes y monturas de muy buena calidad y a muy buenos precios. Dentro de las especialidades médicas tenemos ginecología, tenemos medicina interna, tenemos pediatría, tenemos radiología y medicina laboral. Y las tres especialidades odontológicas tienen que ver con ortodoncia, odontopediatría y el servicio de periodoncia. Digamos que con todo este paquete de servicios le ofrecemos a toda la comunidad de San Pedro e incluso a la comunidad del norte cercano o los municipios de Belmira y Entre Ríos la posibilidad de que accedan aquí en el Hospital Santa Isabel a estos servicios de especialidades medicinas y odontológicas sin necesidad de desplazarse al municipio de Medellín. Entonces tenemos fisioterapia, psicología, nutrición. Cinco especialidades médicas y tres especialidades odontológicas. Qué bueno todo ese portafolio, doctor. ¿Toda la población sanpedreña puede acceder a estos servicios? Claro que sí. Digamos que estos servicios son para toda la comunidad, pero de manera muy especial para aquellas personas que están afiliadas con las EPS con las cuales actualmente el hospital tiene contrato. Esto es, actualmente el hospital tiene contrato con las EPS, nueva EPS, Sabia Salud EPS y Sumimedical que es la EPS que atiende a la población del Magisterio acá en el municipio de San Pedro. Pero también están accediendo a los servicios las personas que están afiliadas a estas EPS de los municipios vecinos de Entre Ríos y de Belmira. De hecho, digamos, acuden bastante a las consultas, especialmente lo que tiene que ver con la medicina especializada. Y de manera particular toda la población puede acceder, es decir, personas que tengan otra EPS con las cuales el hospital no tenga contrato pueden acceder a estos servicios de manera particular. Por ejemplo, una placa o una imagen de rayos X de segundo nivel que se la autorizan para Medellín pero que sale más barato hacérsela acá pueden acceder de manera particular. Y asimismo con el nuevo servicio que hoy estamos prestando de ultrasonido en lo que tiene que ver con las ecografías. Hoy estamos haciendo las ecografías ginecológicas normales pero ya en un equipo de última tecnología y sumado a eso estamos con el médico radiólogo haciendo ecografías de mama, ecografías de órganos, ecografías de abdomen total, ecografías de tiroides y ecografías de tejido blanco. Este se hace con un equipo que tenemos un ecógrafo nuevo de última tecnología de vanguardia y entonces las personas pueden acceder también de manera particular a los servicios. Doctor, ¿estos servicios se han ofrecido tradicionalmente en el hospital o hay alguno que quizás sea nuevo y de pronto la población no sepa? Muy bien Juan Pablo, esa pregunta está muy buena para la comunidad. Realmente la única especialidad médica que el hospital tenía hasta antes de yo llegar era ginecostetricia. En este periodo de tres años de gestión al frente del hospital hemos aumentado de medicina interna, pediatría, medicina con radiólogo y medicina laboral. También tenemos ortodoncia, periodoncia, adionto, pediatría que son las especialidades médicas y estamos fortaleciendo mucho el tema de psicología, nutrición y fisioterapia y la óptica de Saberita que como les cuento es una óptica que nos brinda no solamente la consulta especializada en optometría sino también el suministro de lentes y munturas a precios muy digamos económicos y asequibles para toda la comunidad. Doctor, ¿qué actividades o proyectos ha realizado el hospital para educar a la población en temas de salud? El enfoque digamos de la gerencia actualmente del hospital es de un corte muy social, de un enfoque muy humanitario y entonces hemos venido trabajando en proyectos dirigidos a la comunidad que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de la atención y con el bienestar propiamente de la comunidad. Cuando iniciamos la gerencia nos propusimos una política de atención sin barreras, esto es que atendemos primero a la persona y después miramos quién paga. Digamos que dentro del sistema general de seguridad social y salud siempre hay un pagador y tratamos de no generar una barrera de acceso al servicio, el hecho de que la persona no esté afiliada a una de las EPS con las cuales tenemos contrato, el hecho de que la persona no tenga el dinero inmediatamente para pagarlo, hacemos la verificación en las bases de datos. Digamos que este es un proyecto importante o una política importante de atención sin barreras. Venimos trabajando todo el tema del proyecto de humanización de los servicios de salud. Este es un proyecto muy bonito donde involucramos a toda la población laboral de la organización, es decir, todos nuestros empleados venimos haciendo un trabajo permanente, constante, de sensibilización de servicio al cliente, de humanización de los servicios de salud. Y esto ha llevado precisamente a que la comunidad hoy recoja unas opiniones muy positivas acerca de los servicios que prestamos en el hospital. Ya tantas quejas que había frente a la atención, a la forma del trato del personal respecto a los usuarios, ya hoy día recibimos más manifestaciones de felicitación que de quejas y eso nos complace muchísimo y ese es el trabajo constante frente a ese proyecto de la humanización de los servicios de salud. Y otros proyectos que hemos venido desarrollando para la comunidad tienen que ver, por ejemplo, desarrollamos uno el año pasado sobre la sensibilización a la comunidad para el acceso al servicio de urgencias, que si bien sabemos el servicio de urgencias es uno de los servicios, digamos, más críticos que tiene la organización, también llevamos a la comunidad que conozca muy bien el tema de la clasificación o el triaje para que tengan la paciencia o tengan la prudencia de cuando llegan al servicio hacer también un buen uso de este servicio. Hemos venido trabajando todo el tema de salud mental en un proyecto que busca la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y adolescentes y niños del municipio. Desarrollamos un proyecto también muy bonito sobre la prevención del gesto y del intento de suicidio, incluso pues también el abordaje del suicidio cuando ya ocurre con la familia que queda afectada por el hecho. Y desarrollamos un proyecto también muy bonito de sensibilización y de educación a la comunidad en todo lo que tiene que ver con el buen comportamiento durante las fiestas patronales, las fiestas populares y las fiestas decemprimas. Desarrollamos una campaña que la llamamos Las 8C y esta campaña es básicamente en prevención frente al consumo de bebidas y embregantes y sustancias psicoactivas. También desarrollamos un proyecto, una campaña anualmente de manera conjunta con la administración municipal para todo el tema de la prevención de las lesiones con pólvora en el mes de diciembre. Y hoy podemos decirle a la comunidad con gran satisfacción que esta campaña nos ha dado unos frutos muy positivos de tal manera que los indicadores hoy nos muestran que por tres años consecutivos, es decir, los últimos tres diciembres que ha tenido San Pedro de los Milagros, no ha tenido un solo lesionado por pólvora, entendiendo nosotros que la campaña que realizamos de prevención del no uso de la pólvora y la prevención de no lesiones con pólvora en el mes de diciembre ha traído estos frutos positivos de no tener lesionados durante tres años consecutivos en el municipio de San Pedro. Doctor, entonces la respuesta de los sanpereños ante estas actividades han sido satisfactorias. Entonces, hablemos un poco de qué logros importantes ha tenido el hospital en los últimos años en su gestión, en el último año del 2019. Muy bien, yo voy a recordar muy rápidamente, el hospital desafortunadamente tuvo una crisis financiera en el año 2016, donde nos vimos en riesgo medio financiero clasificados por el Ministerio de Salud, esto nos llevó a una situación crítica de un déficit más o menos de 600 millones de pesos, con el apoyo de nuestro alcalde Héctor, Darío Pérez, de la Junta Directiva, de todos los compañeros de la institución. Establecimos unos planes de austeridad, unos planes de negociación y contratación con las EPS para mejorar los ingresos de la institución. Apretamos, digamos como se dice, el cinturón y logramos sacar al hospital del riesgo medio financiero. En año y medio más o menos ya habíamos salido del riesgo, pagamos las deudas, volvimos a recuperar el equilibrio financiero y pues sin muchos excedentes cada año generamos unos pequeños excedentes que los vamos reinvirtiendo en la organización. Y es así que como logros importantes tenemos el mantenimiento y mejoramiento de toda la infraestructura, de las tres sedes que tiene hoy el hospital, el puesto de salud y el corregimiento de ovejas, lo que denominamos la sede casa, que es el centro de atención de servicios ambulatorios, donde queda consulta externa. Allí tenemos unas instalaciones mucho más mejoradas, hemos cambiado todas las luminarias, hemos cambiado todos los cielorrasos, generando mayores espacios y mayor bienestar. Ahora generamos las salas de espera, de consulta externa, de urgencias y de rayos X, las memoramos, les pusimos televisores de 49 pulgadas para que la gente tenga una mayor comodidad al momento de estar ahí. Cambiamos el turnero en la sede casa para consulta externa y lo memoramos. Hemos adquirido equipos, dotación de equipos nuevos que mejoran la tecnología y renovamos estos equipos biomédicos para el servicio y la seguridad de los pacientes. Colocamos la central de oxígeno para el servicio de urgencias, hospitalizaciones y rayos X, que eso también digamos a más de tener la central de oxígeno, es una posibilidad que tenemos también de asegurar mayor seguridad a los usuarios, seguridad del paciente pues como se dice en el ámbito popular de la salud. Tenemos también la interfaz del equipo de laboratorio clínico con la historia clínica, con el software de historia clínica que nos permite también minimizar los problemas o los errores humanos porque ya la información pasa de una máquina a otra, simplemente se hace una verificación por parte del bacteriólogo o bacterióloga y logramos con eso también digamos aumentar la seguridad del paciente porque vamos a posibilitar cero errores humanos en la transmisión de los datos que nos ofrecen los resultados del laboratorio clínico. El mejoramiento de la infraestructura en general, de la sede Guamurú, cambio de canoas, cambio de techos, hemos cogido todas las humedades, el mejoramiento también de los espacios donde trabajamos porque también pensamos que el usuario interno necesita tener un mejor espacio en las oficinas donde trabaja para prestar un servicio mejor. Hemos también, también por seguridad del paciente y por seguridad de la empresa y por seguridad de todos los usuarios, instalado cámaras de seguridad en todas las sedes. Hoy tenemos alrededor de 30 cámaras instaladas en las sedes que esto permite también generar espacios de mayor seguridad y de vigilancia para nosotros. Emprendimos el proyecto de seguridad humana en la sede de urgencias, ahí tenemos seguridad humana las 24 horas en el servicio de urgencias. También es un costo adicional que tiene que asumir el hospital para tener la posibilidad de brindar seguridad a nuestros propios empleados y por supuesto también a la comunidad que hace el servicio. En fin, son muchos los logros que hemos tenido durante estos tres años. Queremos seguir creciendo y construyendo una empresa sólida para todos los sanpedreños que accedan con calidad, con oportunidad y con eficiencia a los servicios de salud. Doctor, qué importante todos estos temas de infraestructura y tecnología de punta. ¿Cuál considera que son los retos más importantes del hospital para estos años venideros o este año que está por terminar? Muy bien, yo pienso que un reto importante es mantenerlo. O sea, esto que hemos logrado, hoy tenemos un hospital posicionado en la comunidad con unos niveles de aceptación, digamos, del 85% en la satisfacción del usuario. Cuando hace tres años estábamos con unos niveles de satisfacción del 65% del 70%. Mantener el hospital, yo pienso que es un reto importante, grande, es mantener el hospital. Continuar con todo el tema, digamos, permanente de la renovación de la tecnología y de los equipos biomédicos. Hoy tenemos ya planteado y aprobado un proyecto, Juan Pablo, por parte de la Gobernación de Antioquia para la renovación del parque automotor. Es decir, nuestro alcalde gestionó con la Secretaria Nacional de Salud de Antioquia una ambulancia nueva para el municipio. Tenemos una certificación de la Gobernación de Antioquia donde nos dicen que este año, 2019, antes de terminar, se nos deben entregar la ambulancia nueva para San Pedro. Esto es también importante porque vamos renovando el parque automotor y brindamos mayor comodidad y, por ejemplo, una ambulancia nueva, con equipos nuevos, un carro que no se vana, muchos minutos para prestar el servicio a la comunidad. Reto importante, mantener la salud financiera de la institución. Que el hospital continúe avanzando, desarrollándose, que no vuelva a caer en riesgo fiscal y financiero, sino que, por el contrario, pueda generar mayor excedentes también para reinvertirlos en toda la infraestructura, en la dotación y en el mejoramiento de la calidad de los servicios. Doctor, para terminar, ¿alguna recomendación o invitación final en hacerle a la comunidad sanpedreña? Muy bien. Yo pienso que, entre todos, la comunidad, nosotros mismos, creer mucho la empresa. Este es un hospital que no es del alcalde, este hospital no es del gerente, este hospital es de toda la comunidad, es de todos los que trabajamos en el hospital y es de toda la comunidad. A mí me corresponde dirigirlo y, como tal, lo defiendo y lo protejo, digamos, también de los ataques que a veces llegan de personas o situaciones malintencionadas, pero lo debemos proteger. A la comunidad, bueno, tener mucha sensibilidad con nuestro personal, recuerde que somos seres humanos atendiendo a seres humanos y, como seres humanos, pues también podemos equivocarnos y seguramente lo hacemos, pero tenemos también la posibilidad de enmendar el error o de corregirnos. Y, digamos, que me queda como una situación con la comunidad. Y es el tema de las filas que actualmente se están dando en el servicio de consulta externa. Es nuestro compromiso desde la gerencia acabar con esas filas, pero también sensibilizar a la comunidad que no tienen que madrugar a las seis de la mañana a hacer fila. Normalmente, durante el día, tenemos la posibilidad de ofertar todos los servicios, laboratorio clínico, consulta externa, consulta odontológica, sin que la comunidad tenga que madrugar. Una de las propuestas que tenemos hoy en día para tratar de combatir las filas es volver al tema de la llamada para asignación de citas y, por eso, estamos haciendo un estudio para adquirir un conmutador nuevo que nos permita atender todas las llamadas, porque una de las quejas de la comunidad es que llaman y no contestan. Entonces, un conmutador que reciba todas las llamadas y que permita, por ese medio, asignar las citas y no tener, digamos, la gente que estará haciendo la fila. Aunque yo les digo, de todas maneras, a la comunidad que no hay que venir tan temprano a hacer fila, si llegan a las siete de la mañana, que es la hora en que se hace la apertura del servicio, entran a la sala de espera, allá les entregan los suicios y les van a asignar la cita médica, ontológica o el laboratorio clínico que la gente requiera. Gerente, muchas gracias por habernos acompañado y compartir esta información tan valiosa para los sanpedreños. Muy bien, muchas gracias a toda la comunidad, a San Pedro TV. La gerencia del hospital es una gerencia de puertas abiertas, a la orden, lo que necesite. Por acá, con mucho gusto, siempre estaremos atendiendo los del hospital. Santa Isabel es su casa. Bienvenido siempre. A nuestros televidentes, les recordamos que el hospital también cuenta con un espacio radial que se emite todos los jueves de 9 a 9 y media, tratando temas de salud y les agradecemos por haber estado con nosotros en esta emisión. Soy Juan Pablo Escobar y nos vemos en una próxima ocasión. La Empresa Social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramurales, extramurales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia. Porque tu salud es lo más importante. Salud damos.